Generó un debate interno interesante en el Bloque de Fuerza Republicana, pero finalmente nos hemos inclinado a favor de la postulación. Adelante que Maggio no sólo ha sido impugnado por organizaciones de derechos humanos que siempre, indefectiblemente, siempre defienden a los delincuentes y lo impugnan por el hecho de que Maggio ha defendido militares por su actuación de lo ocurrido en Argentina y en Tucumán los últimos 40 años, hace ya 40 años. Bueno, yo les quiero recordar a estas organizaciones que todos, absolutamente todos los hombres que pisan el sur argentino tienen derecho de defensa y ese es un principio consagrado en la Constitución de la Nación Argentina, así que eso no puede ser causada impugnación bajo ningún aspecto. Por otra parte, nos genera admiración que el doctor Maggio haya defendido militares en una circunstancia totalmente adversa, que se ejercía inmensa presión política para que ningún abogado ose defender un militar. Por otra parte, Maggio es un hombre realmente con una trayectoria impecable y un conocimiento del derecho pocas veces visto aquí en la provincia de Tucumán. Además, se ha mostrado en contra del aborto y ha desechado también la ideología de género como principio rector de la justicia. Así que por estas consideraciones es que nosotros hemos votado a favor del postulado. Gracias. 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 Gracias.